Un saludo especial para todos, yo soy el Dr. Juan Gabriel Piñeros, pediatra y neonatólogo y el jefe del Departamento de Pediatría de la Fundación Santa Fe. Los quiero invitar muy cordialmente a nuestro 39º curso de actualizaciones pediátricas, cuyo tema es de mucho interés para todos. Actualización en el manejo de enfermedades infecciosas, lo que incluye la vacunación y el manejo actual del COVID-19 en niños, lo que incluye lo más reciente sobre la viruela del mono y otros temas de importancia para UCI pediátrica, UCI neonatal, urgencias y hospitalización pediatría. Nuestro curso será en modalidad híbrida, entonces va a haber parte presencial y va a poderse asistir también en una forma virtual. Esperamos que todos participen de nuestro curso anual. Les agradecemos su atención.